Sobre Daniel Azaf y Alejandro Esquer, que sí ya están en la lista final, ¿se espera su salida próximamente del gobierno? No tengo información respecto a nadie del gobierno federal que aparezca en esa lista, y en todo caso será su decisión personal. Si quieren aspirar a ser candidatos de algo, pues tienen que declinar o renunciar a su cargo, porque eso es lo que marca la ley. Nadie puede ser funcionario y al mismo tiempo aspirar a un puesto de representación popular, y la ley lo marca muy claramente. Todos los que quieran aspirar tienen que haber renunciado antes del 1 de marzo. ¿Se abordó esto en el día de las unidades? No, 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 eso es una cuestión más bien personal. No es una cuestión del gobierno o una decisión del Ejecutivo. Gracias.